Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera. Y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que sí encuentras esto. No te metas. No debería, pero no debería. No debería. No debería. ¿Hasta de tiempo? No debería. No debería. No debería. No debería. No debería. No debería. Hola. Eh, soy... Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva, o eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby, Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Es aquí Tengo que ver 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está Andre? Gracias por ver el video ¿Dónde está? 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 Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a Andre y nos piramos ¡A tomar por culo! ¿Dónde está? 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 Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?